Drums de Whisky Empezamos con la pieza derecha Rock cambio de peso Rock cambio de peso Cha 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 Y atrás con el rock al atrás Paso con media Paso con media Cha 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 Rock cambio de peso Paso cuarto Cha cha cruzado Paso tres cuartos Cha 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 Rock cambio de peso Altrás y delante Y rock cambio de peso Seguimos con un cuarto Para volar a caminar Repetimos con la pieza derecha Rock cambio de peso Rock cambio de peso Cha cha y atrás con el rock al atrás Media media Cha 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 Rock cambio de peso Paso un cuarto Cha cha cruzado Paso tres cuartos Cha 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 El rock a la derecha Tras y delante Rock a la izquierda Y el sello con un cuarto Para volver a empezar Vamos a hacer la pieza Un, dos y tres Cuatro, cinco y seis Siete y ocho Un, dos y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Un, dos y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Para volver a empezar En la quinta pared Hay un tag Con la pieza derecha Añadimos un trocín Hacemos Rock delante Rock a la Para volver a empezar Un, dos y tres Un, dos y tres Un, dos y tres Un, dos y tres